Un debilitamiento estructural del peso y una desaceleración del crecimiento económico del país son escenarios probables en caso de que se ponga fin al Telecán, ellos según expertos. Para Estados Unidos, la cancelación del acuerdo le costaría 50 mil millones de dólares inicialmente o entre 0.2 y 0.3% de su Producto Interno Bruto. La salida del Telecán le generaría a la industria automotriz de ese país la pérdida inmediata de 20 mil empleos directos así como 50 mil puestos adicionales del sector de autopartes. Según un estudio de la Universidad de Dartmouth, el acuerdo ha beneficiado a Estados Unidos al aumentar la productividad y la competitividad de sus empresas. Cuando las empresas multinacionales con sede en Estados Unidos se expanden a México y Canadá, se generan empleos y mayores salarios para los estadounidenses. En el balance final, no solo México y Canadá perderían, sino también Estados Unidos sería un perdedor importante de dicho acuerdo todavía en renegociación.